Donde dice hasta el cielo, debiera decir no me alcanza cuando digo te espero que conste te pido revancha Donde dice certezas, debería decir disparates debiera decir flor de idiota, si juro jamás es Donde fui un mamarracho, debería haber sido una sombra cuando era más joven, debiera haber sido más cosas Donde digo hasta siempre, debería decir ya veremos cuando muero por vos, debería morirme de viejo Porque a veces me escucho y hay veces que me doy la espalda Y es por eso que pongo en la mesa esta fe de ratas De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Debiera decir cobardía, donde digo por las dudas Cuando soy un cretino, debiera hacerlo sin mayúsculas Cuando pido socorro, debería decir no me quejo Donde empiezan tus piernas, debieran quedarse mis besos Cuando juego a perderte, debería perder sin excusas Debería decir para qué, cuando digo me sobra Donde pido olvídame, debería aclarar, no es urgente Cuando digo futuro, debiera avisar, no me corras Lo que sueñan mis sueños, a veces lo embarran mis ganas Y es por eso que pongo en la mesa esta fe de ratas Porque a veces me escucho y hay veces que me doy la espalda Y es por eso que pongo en la mesa esta fe de ratas